Instructivo. Compras y contrataciones de la Facultad de Ciencias Médicas UNC utilizando herramientas de BFA. Para realizar el sellado de la oferta, se deberá proceder de la siguiente manera. Ingresar a bfa.ar y seleccionar Herramientas, Sello de Tiempo 2.0. Seleccionar el archivo a sellar desde su PC. El archivo a sellar no deberá superar los 1024 MB y si el mismo fuera más grande, entonces deberá subdividir el contenido y enviarlo en múltiples archivos. Seleccionar el botón sellar. Y una vez sellado, nos devuelve el hash o link generado y deberemos hacer clic en Copiar. Enviar por mail el hash o link generado pegando el código en el cuerpo del mail antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas al mail fcm.compras.unc.edu.ar El envío del archivo se podrá realizar desde el cierre de presentación de ofertas hasta el horario del acto de apertura. El mismo no deberá sufrir ninguna modificación entre el momento en el que se estampó el sello de tiempo y el momento en que efectivamente se envía el mail. Tampoco se debe modificar el nombre del archivo o subir a ninguna nube.